No hay otra palabra de categorizar lo que hizo Kelvin Cruz, lo que hizo Luis Abinader porque es el responsable. Si tú sabías que tú ibas a ser ministro del pueblo, no te presentes y no engañes al pueblo porque engañaron al pueblo de la vez. Nosotros no nos sentimos satisfechos con los diputados. Nosotros queríamos mantener a José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados. Y nos duele. Y vemos cómo al país hoy le duele no tener a José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados. Continuamos en Radio República, la voz de un pueblo, la voz de todos los dominicanos. Y qué bueno que nos acompaña un joven político con una trayectoria que pudiéramos decir bastante fructífera a su corta edad. Él fue ex candidato a alcalde por el Distrito Nacional, un gran dirigente, como decía, tiene mucha experiencia. En el partido Opción Democrática. Vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí en los estudios de Podcast Solutions a Franiel Genao. Bienvenido, Franiel. Muchas gracias. Por primera vez, por primera vez, el Control Master aplaudió. Por fin. Tienes suerte. Bienvenido. Lo convencí, te ves de Opción Democrática. Tengo que anotarlo como simpatizante. Debo agradecerles, debo agradecerles por la invitación. Y debo decirles una primicia que ustedes tienen. Ah, esta es mi primera entrevista luego de la campaña electoral. Así que. ¡Pues, palo! ¡Palo de Radio República! La campaña electoral, porque me había guardado un poquito para concentrarme como secretario general saliente de Opción Democrática. Estaba organizando un poco el proceso asambleario que nosotros hicimos el pasado 6 de octubre. Me tocó sentarme un poco a escribir las memorias institucionales del partido. Y entonces estaba en esas labores y había pausado mi participación en los medios de comunicación por un tiempo como dirigente. Y ahora estoy volviendo. Así que muy feliz de hacerlo con ustedes aquí. Mira, recientemente, Opción Democrática, lo acabas de mencionar, renovó su dirigencia. O sea, es que Opción Democrática es un partido emergente y es de las pocas organizaciones donde se nota un interés por parte de la juventud. Tanto en la participación que le da a los jóvenes como fuera del partido. Se siente ese interés de la juventud por Opción Democrática. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál ha sido la temática que ustedes han implementado? Que se respire ese aire. Uno en los medios de comunicación lo ve y en las calles también lo percibe. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho Opción Democrática. Yo creo que el primer pilar que sostiene la labor partidaria, política de Opción Democrática, que es la coherencia. Opción Democrática ha sido muy coherente con sus ideas, con sus planteamientos. Nos han acusado de ser un partido que tiene una agenda. Y yo me quedo sorprendido porque digo, bueno, es que los partidos tienen que tener una agenda. Porque los partidos políticos, lamentablemente, en la República Dominicana se han convertido en la sumatoria de grupos. De grupos de intereses que solamente tienen vocación de poder per se. Que no está mal. El que está en política y no tiene vocación de poder, que se dedique a otra cosa. Porque quienes aspiramos a dirigir la nación, eso es lo que queremos. Pero la queremos dirigir bajo conceptos, bajo ideas. O sea, queremos cambiar o transformar la sociedad hacia un lugar. Sobre una forma de ver la educación, de ver la salud, de ver el mundo del trabajo, por ejemplo. De ver la función del Estado como institución. Y entonces en Opción Democrática tenemos una agenda bien clara sobre cómo nosotros queremos transformar la República Dominicana. Y por eso se nos acusa de tener una agenda. A diferencia de otros partidos que lo que parece ser que lo único que quieren es el botín del Estado per se. Yo creo que esa coherencia, esa participación que nosotros hemos logrado, es lo que ha ayudado a que mucha gente se sume a Opción Democrática. Creo que la tenancia del poder, que hemos demostrado que somos un partido que, a pesar de nuestro poco transitar en la vida política de la República Dominicana, hemos demostrado que no estamos aferrados al poder. Y por eso, en nuestro proceso reciente, que lo que se estilaría era que Minuce hubiese quedado como presidenta de Opción Democrática, y que yo, en mi rol de secretario general, me hubiese quedado también. Abrimos la puerta para que otros compañeros y compañeras pudieran sumarse a la organización y le dieran un aire fresco. Porque eso es lo que necesitan las organizaciones políticas. Participación y, sobre todo, yo creo, y es una premisa que nosotros tenemos internamente y que la tratamos de poner en práctica, es que la política dominicana tiene una especie de anquilosamiento hace como 30 años. Me parece que se quedó congelada ahí y no se parece a la vida, a la cotidianidad del pueblo dominicano. Los dirigentes políticos que tenemos, o digamos, los dirigentes políticos hegemónicos del escenario mediático de la República Dominicana, están perdidos hace 30 años y no se parecen a las discusiones, a las formas, al transitar de la vida cotidiana del pueblo dominicano. No se ha adelantado, Chávez. Y Opción Democrática se parece al pueblo dominicano, se parece a lo que hoy es el pueblo dominicano. Y por eso despertamos tanto interés, sobre todo en los jóvenes, que se ven reflejados en lo que hacemos. ¿Qué mejor persona que Franiel Henao, ex secretario general de Opción Democrática, para que nos haga una evaluación sobre los resultados de Opción Democrática en los pasados comicios, que a pesar de haber roto su tradición, su tradición corta, no fueron independientes, sino que hicieron ciertas alianzas puntuales con partidos del sistema, pero no lograron el objetivo principal, que es escalar más peldaños en peldaños electorales, pudiera decir. ¿Una evaluación, alguna introspección? ¿Ustedes como partidos repetirían esa experiencia? ¿Qué pasó ahí? Mira, una de las cosas también que me tuvieron, digamos cautivo, en el partido en estos meses, fue que nosotros se cierra el proceso electoral en mayo, y lo primero que hicimos fue convocar a la dirección nacional del partido. La dirección nacional del partido está compuesta por unas 65 personas, que son dirigentes electos en todos los territorios de la República Dominicana, en las 32 provincias del país, y nos reunimos, y de esa reunión nació, parió, un proceso de evaluación interna muy duro y muy crítico. Nosotros nos pasamos junio, julio y agosto discutiendo organismo por organismo, territorio por territorio, dirigente por dirigente, militante por militante, viendo qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomamos? ¿Cuáles fueron las estrategias que hicimos? Y nosotros, en sentido general, planteamos o vimos, y hay un documento que es de consumo para la militancia de opción democrática y que sirve de base ahora para la planificación del partido para el 2024-2028, y es que marcamos lo primero, que es que el año 2024 fue el año de la maduración de opción democrática. Nosotros somos un partido muy joven, muy joven en dos sentidos, muy joven porque el promedio de la militancia de opción democrática, de sus cuadros dirigenciales, de su militancia de base, es de 34 años, según los datos de nuestro padrón interno. Pero también es muy joven porque la mayoría de esas personas son personas que no tienen mucha experiencia partidaria política y electoral. Muchos de ellos, me reconozco ahí, hemos venido del mundo del activismo. Yo soy un activista social, o fui un activista social durante mucho tiempo, participé en la lucha por el 4%, en la coalición por una educación digna, participé en la marcha verde. Estábamos en el mundo del activismo y el mundo de la política tiene una connotación, un sentido distinto. Nosotros aprendimos en este año y tomamos muchas decisiones en ese proceso de aprendizaje. Nosotros no nos sentimos satisfechos con los resultados. Nosotros queríamos mantener a José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados, y nos duele. Y vemos cómo al país hoy le duele no tener a José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados. Y nos duele no haber mantenido a José Horacio en la Cámara de Diputados y no poder haber aumentado la matrícula, que era lo que queríamos, poder tener por lo menos dos diputados y tener una participación en las alcaldías del país más amplia. Nosotros aprendimos que la política es un espacio bastante duro. Nosotros entendemos que tratamos de llevar en el marco de nuestro espacio como partido, porque nosotros primero, y es importante recordarlo, nosotros no llegamos a estos acuerdos que hicimos en el pasado proceso de la nada. No fue nuestra primera opción. Nosotros duramos casi un año en una mesa de negociación con los partidos alternativos, con los partidos progresistas, entre lo que estaba Alianza País, entre lo que estaba Patria para Todos, en lo que estaba el Frente Amplio, tratando de llegar a un consenso para ir juntos como fuerzas políticas. Lamentablemente, nos dimos cuenta que estos partidos estaban negociando con el partido de gobierno, a la pare en la que estaban construyendo junto con nosotros, y se rompió ese proceso de alianza, lo cual nos obligó, como partido político, a reorganizar nuestra estrategia y nuestra alianza. Como partido de oposición, a mí me sorprendió mucho que mucha gente se sorprendió que nosotros nos aliáramos con el Partido de la Liberación Dominicana o con la Fuerza del Pueblo, pero que era que nosotros somos un partido de oposición. Nosotros tenemos cuatro años, bueno, en ese momento teníamos cuatro años haciéndole oposición al PRM. No podíamos aliarnos con el PRM, porque no compartimos un poco la gestión que ha hecho el PRM hasta ahora. Nos aliamos con estas fuerzas políticas. Aprendimos que tal vez fuimos tímidos, fuimos tímidos en el marco de cómo construimos esas alianzas, fuimos tímidos tal vez en la manera en la que comunicamos esas alianzas y cómo la gente las entendió, en el marco de un sistema también, porque no estamos haciendo política en el aire, sino estamos haciendo política en un sistema electoral que privilegia a las grandes mayorías, privilegia a un sistema que hoy no podemos tener a José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados que sacó casi 15.000 votos, pero sí tenemos personas que sacaron 1.000 votos, 1.500 votos y son diputados de la República por haber ido en partidos grandes. Entonces ese es el sistema que nosotros vimos y que aprendimos. Nosotros estamos satisfechos parcialmente con el resultado que tuvimos, porque un partido que solamente tiene dos años de haber resurgido, porque Opción Democrática lo conoce muy poca gente, y eso lo reconocemos como uno de nuestros retos en este proceso hacia adelante. Pero un partido que en menos de dos años pasó de tener la casilla número 29 a hoy estar entre la casilla número 13 o 15 del sistema electoral es un logro para nosotros. Es un partido que tiene una gran presencia mediática, como ustedes estaban mencionando tras batidores antes de comenzar el programa. O sea, hoy la gente reconoce Opción Democrática. La gente piensa en el PRM, piensa en el PLD, piensa en la Fuerza del Pueblo y piensa en Opción Democrática. Ni siquiera ya en el PRD, que es un partido histórico de la República Dominicana con un arraigo territorial trascendental. Ya la gente no piensa en el PRD, piensa en Opción Democrática. Entonces yo creo que no nos fue tan mal. Ahora aprendimos, aprendimos nuestra lección y la gente tiene que ir preparando para seguir viendo Opción Democrática y que en el 2028 vamos a volver a entrar con muchísima fuerza a las instituciones políticas de la República Dominicana. Pero Aniel, un caso que definitivamente ha acaparado la atención de la República Dominicana fue la situación de La Vega. Ahora mismo el PLD ha interpuesto un nuevo recurso ante los tribunales para revocar la juramentación de Amparo Custodio. ¿Qué opinión tiene Franiel y Opción Democrática? ¿Cuál es la posición que tienen en cuanto a esta situación y a este pedido que tiene el PLD? Bueno, nuestra petición es que se hagan elecciones. Nosotros el 26 de octubre, si no me equivoco, introducimos, que lo hice yo en mi rol de delegado político ante la Junta Central Electoral, una instancia ante el Pleno de la Junta Central Electoral para que se convoquen elecciones. Y estamos esperando, pensábamos que la Junta en este proceso de reelección no quería meterse en esos temas calientes, ¿verdad? Pero ya pasó la reelección. Ya tenemos un nuevo pleno o un pleno, digamos, parcialmente nuevo porque el 80% de los integrantes se reeligieron. Nosotros hicimos esa petición a la Junta Central Electoral porque entendemos que es la única vía jurídica en este momento para poder subsanar el disparate. Porque es que cuando uno lo razona, cuando uno lo piensa, cuando uno lo ve, lo palpa, o sea, no hay otra palabra de categorizar lo que hizo Kelvin Cruz, lo que hizo Luis Abinader porque es el responsable a través de esa designación de Kelvin como ministro de deportes, porque está bien que Kelvin quiera ser ministro de deportes. Yo lo entiendo. Ya tiene dos periodos como alcalde, quería avanzar. Ahora, si tú sabías que tú ibas a ser ministro de deportes, no te presentes. No te presentes y no engañes al pueblo porque engañaron al pueblo de La Vega. Engañaron al pueblo de La Vega presentando una candidatura que no iba a hacer y entonces hacen este mamotreto de presionar amparo para que se retire y ahora que vuelve y se presente. Entonces, es un limbo jurídico, una especie de actitud bonapartista de hacer lo que quiero hacer cuando quiero hacer, que es lo que ha hecho Luis Abinader, porque esta no es la primera vez. O sea, hay que recordar que Nelson Arroyo renunció como diputado de San Pedro de Macorís para ser director de Indotel. Josefa Castillo también. Hay que recordar que Josefa Castillo renunció de ser diputada a la circunción número 3 de San Pedro Domingo Oeste. El Medo Cava renunció de ser diputado a haber sido electo como diputado de San Francisco de Macorís para ser también funcionario público. No es la primera vez que el Partido Revolucionario Moderno y que el PRM en pleno y que el liderazgo de Luis Abinader se expresa de esta manera. Y responsable. En el caso de Wellington Arnott también que tuvieron que modificar la ley. Pero lo de Wellington Arnott es pasable en el sentido de que, bueno, modificaron una ley para que un funcionario pudiera ocupar un puerto. Pero tú sabes lo que tú presentarte durante más de un año ante el pueblo dominicano, ir casa por casa, presentar afiches y decir que tú quieres ser diputado, que tú quieres ser alcalde y renunciar después que la gente salió a votar por ti. Porque un voto, un voto es la confianza de la gente. La base de la democracia. Y la gente confía en ti para tú ser su alcalde. Y entonces tú renuncia para ser ministro y bajo la estrategia de, bueno, es que no queremos perder esta plaza. Y entonces quien la garantice, bueno, pero usted tiene que chuparse esos cuatro años como alcalde. O no presentarse. Entonces, yo creo que las fuerzas de oposición han demostrado mucha madurez en el sentido de cómo ha ido canalizándose lo que está pasando en La Vega. Creo que la única vía que puede subsanar ahí lo que ha pasado es unas elecciones extraordinarias. Unas elecciones en la cual tal vez pase lo que pasó en febrero del 2024 y el PRM vuelve y gane. Pero es la única forma legítima. Es la única forma legítima, legal, para poder subsanar esa crisis institucional que ha provocado el Partido Revolucionario Moderno que nosotros no podemos permitir porque es un mal precedente. Es un mal precedente que se va a seguir acumulando en la República Dominicana. Franiel, en el plano municipal, tu experiencia como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por opción democrática. A pesar del poco tiempo en la campaña, lograste una votación considerable, más de 2.000 votos. Y Carolina Mejía, tú, un conocedor ya de la política, como candidato también en el plano municipal, repite Carolina Mejía, en el Distrito Nacional hay problemas tradicionales, ancestrales, y la gente reclama cambios en la política municipal. Y no se ha visto nada, aparte de la buena campaña de comunicación estratégica que maneja Carolina Mejía, pero cuando tú llegas al barrio, conectas con la gente, hablas con el pueblo, siguen intactos los mismos problemas. Bueno, yo creo que ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear. Yo creo que Carolina Mejía, si la política dominicana fuera un concurso de popularidad, ganara siempre, ganara siempre, pero gana siempre porque ha sabido construir un relato mediático y ha construido una gestión muy superficial de lo que ha pasado. Un ejemplo de eso ha sido la remoción, la remoción de parques que ha estado haciendo. No hemos construido un solo parque. No. Lo único que hemos hecho es... Alianza público-privada. Construyendo parques todas las semanas que no es. Y sobre todo, yo... A mí me apena mucho porque esta gestión con tanta popularidad pudo haber significado un cambio estratégico para nuestra ciudad que no se siente. Y un cambio estratégico, por ejemplo, hablando de los problemas reales que tiene esta ciudad. Me parece bien que nosotros le demos mantenimiento a los parques de la ciudad. Ahora, ¿por qué no avanzamos y no ni siquiera en algo que esté en el vacío, sino algo que está en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno para la Alcaldía del Distrito Nacional en el 2020 y que lo pusieron ahora en el 2024? Y es, por ejemplo, la creación de espacios públicos en la circuncisión número 3 del Distrito Nacional. La circuncisión número 3 del Distrito Nacional es la circuncisión que menos espacio público tiene. Pero es la circuncisión que más concentración poblacional tiene. Y Carolina Mejía le prometió a los municipios, a los vecinos y vecinas de la circuncisión número 3 que iba a desarrollar una estrategia para la identificación y construcción de espacios verdes en esa circuncisión. Hoy, cuatro años después de una gestión, un año ya casi concluyendo de una segunda gestión, no ha habido el primer paso para que la circuncisión número 3 del Distrito Nacional tenga espacios verdes como es necesario. Como es necesario. O sea, la ausencia de espacios verdes es un indicador que se traduce en el mejoramiento o el empeoramiento de la calidad de vida de la gente. Qué bien nos sentimos quienes vivimos, por ejemplo, próximos al Mirador Sur y podemos apreciar y disfrutar de ese espacio verde. Cómo sería la ciudad si toda la ciudad pudiera tener espacios como ese. Pero también, y me recuerdo que en el discurso de toma de posesión de la actual alcaldesa lo planteó como una de las urgencias más importantes de esta gestión, era la de el despliegue y la socialización de un plan contra las inundaciones de la ciudad. Estamos en noviembre, vuelven a inundarse la ciudad de manera positiva. Hemos visto que ha habido algunas medidas que han podido evitar que lleguemos al escenario catastrófico que tuvimos hace dos años, pero no hay una claridad estratégica de qué está haciendo la alcaldía para evitar que vuelva a suceder un hecho como lo que tuvimos en noviembre. O hemos visto una alcaldía poco diligente frente al liderazgo que tiene que tener con el Poder Ejecutivo para la garantía de la inversión pública en la construcción y adecuamiento del ordenaje plurial de la ciudad. El presidente Luis Abinader el año pasado anunció que para el presupuesto del 2025 se iba a iniciar con una partida gruesa para el adecuamiento del ordenaje plurial del Tito Nacional. Yo he estado revisando el presupuesto del año 2000, la propuesta del presupuesto del año 2025. Ahora, el pasado lunes, el presidente mandó una adenda al presupuesto del año 2025 y yo no he visto la partida para el adecuamiento del ordenaje plurial de la ciudad. Entonces, ahí la alcaldía ha sido débil y sobre todo una alcaldía que estaba bajo una consigna que el mismo Luis Abinader dijo que iban a tener un solo gobierno que me parece un poco autoritaria de su parte. Cuanto a la movilidad también, el desorden que existe en la ciudad con el tránsito, los grandes problemas de esta ciudad siguen ahí intactos, agudizándose. Y entonces, no sé un poco en qué está Carolina Mejía en estos cuatro años y yo espero que ya que tiene aspiraciones de otro tipo pueda dejar, por ejemplo, una ciudad que sea mejor y que mejore la calidad de vida de quienes vivimos en ella. Daniel, tenemos que aprovecharte. Tú eres un luchador, sabemos que estuviste participando activamente en Marcha Verde, que fue el detonante, que hubiera un cambio de gobierno en el año 2020. Recientemente vimos unas declaraciones del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, donde decía que los casos de corrupción que están ahora en la justicia dominicana probablemente se caigan en los próximos años. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto a la situación en la que estamos en cuanto a la lucha con estos casos de corrupción que están en la justicia? Mira, yo creo que el Ministerio Público ha hecho un trabajo importante. Yo quiero reconocer la labor que ha hecho Miran Germán. Me parece que ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella. Creo que sí hay que ir más allá. Creo que hemos sido muy tibios con los casos de corrupción o no necesariamente los casos de corrupción pero sí la señalización de casos de corrupción en el actual gobierno. Creo que debería haber más diligencia con la investigación de esos casos. Y creo que y sobre todo porque lo tenemos en bandeja de plata el caso reciente del Intran y de Hugo Veras creo que el Ministerio Público tiene que ser ejemplar. Tiene que ser ejemplar porque las declaraciones de Hugo Veras recientemente a mí me parecen una burla. Me parecen una burla. Primero, el proceso judicial en su contra no ha concluido y él dijo que ya concluyó y que es una hoja pasada en su vida. Él simplemente se le ha modificado la medida de cohesión y para quienes nos escuchan que no saben la medida de cohesión es que usted ya no va a esperar el juicio de fondo en una cárcel porque se entiende que usted no va a fugarse pero todavía hay un juicio de fondo que hay que concluir. A mí me parece muy burlesco de su parte la manera en cómo ha asumido este proceso y creo que ahí el Ministerio Público porque hay demasiada evidencia, demasiadas pruebas de las irregularidades que surgieron en ese proceso debe dar un caso ejemplar. Yo creo que la justicia tiene que trabajar, yo creo que la justicia si tiene un elemento fundamental que hay que recordar siempre y es que es ciega. Es ciega y tiene que ser ciega frente a quienes están hoy en el poder, quienes están hoy gestionando el poder ejecutivo y frente a quienes lo gestionaron en el pasado. Bueno, esa es la realidad. Tú mencionaste ahí la propuesta de ley de presupuesto ya finalizando la entrevista. ¿Ustedes tienen alguna exigencia particular de asignación a alguna área específica como partido? Ya la comisión que estudió el proyecto comenzó a reunirse en una comisión bicameral en el Congreso, entonces siempre surgen propuestas de que se debe asignar aquí o allí. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mira, nosotros hay varias propuestas que nosotros hemos venido sosteniendo. La primera es nosotros creemos que hay que aplicar el artículo 47 de la ley tributaria que implica el tema de la indexación salarial, que la República Dominicana pudiera suponer para la República Dominicana y para la familia de la República Dominicana un ingreso de 15.000 o 20.000 pesos mensuales que hoy no tenemos disponibles y es debido al cobro de impuestos que se hacen a los salarios que están por encima de los 45.000 pesos, que ya para nosotros un salario de 45.000 pesos no se traduce en nada, sobre todo cuando está sobre 45.000 pesos la canasta básica de alimentos, sin incluir transporte, medicina, educación, por ejemplo. Nosotros entendemos que hay que aumentar el presupuesto de ministerios claves como el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, pero también invertir más en la prevención de la violencia de género, que a propósito de que el próximo lunes estamos conmemorando un año más de esa fatídica fecha en la cual nosotros recordamos y promovemos acciones para reducir los niveles de violencia. Hoy en la República Dominicana se ha convertido en una epidemia la violencia de género, entonces se requiere mayor nivel de inversión pública para poder prevenir estos casos. Son algunos de los rubros en los que nosotros entendemos que debe mejorarse la inversión, pero también nosotros entendemos y es algo que hemos planteado ya encadecidamente y es que hay que quitarle al Congreso de la República los fondos de asistencia social que no tienen sentido. O sea, no es verdad que un diputado o un senador tiene que tener un programa de asistencia social porque tu trabajo es canalizar esos recursos. O sea, y esto es importante, verlo y discutirlo y siempre yo trato de ponerlo sobre la mesa. Un político que te resuelve con los fondos públicos una receta médica es un político que te está engañando porque ese político que te está resolviendo esa receta médica que te está buscando esa caja de muertos, ese político que te está ayudando con una beca, tú tienes que preguntarle si en la discusión del presupuesto él peleó para que en tu municipio, para que en tu provincia estén los recursos para los hospitales públicos, estén los recursos para el sistema educativo porque es ahí que él tiene que pelear recursos. No disponer de un millón de pesos mensuales como en el caso de los senadores o de 100 mil pesos mensuales como es el caso de los diputados para poder fortalecer el clientelismo político que lo único que ha hecho es dañar el sistema democrático de la República Dominicana. Por eso nosotros entendemos que hay que remover y si este gobierno que está tan proclive a el discurso de la autoridad de la austeridad no lo ha hecho es una contradicción porque hablamos mucho de que es reducir el gasto pero aumentamos el gasto de publicidad aumentamos el gasto que termina siendo usado de manera clientelar por el Congreso de la República pero no entonces hay como una contradicción ahí que nos parece que el partido revolucionario moderno de lo que dice es lo que hace vive cabalgando entre contradicciones. Bueno señores Bianca Yo quería preguntarle próximos pasos ¿dónde veremos a Franiel? ¿Cuáles son esos proyectos en cuanto a a tus aspiraciones políticas y en el partido también? Bueno yo acabo de recientemente de ser designado por nuestro presidente que nuestro presidente actual que es José Horacio Rodríguez me pidió que lo acompañara en su gestión como secretario de comunicaciones de opción democrática y entonces en eso estaré ahora ayudando a mi partido a crecer a fortalecerse porque soy soy eso un militante de opción democrática Excelente Bueno Franiel muchísimas gracias esto es Radio República aquí las puertas están abiertas para cuando aquí pronto claro cuando decidan venir y nada gracias por la entrevista nosotros seguimos con más en Radio República Radio República